Música Qué linda que es nuestra localidad, ¿no? Más cuando disfrutamos de lindas imágenes como en este caso, la del Cristo, por ahí el dique, el golf, lo que por ahí representa a nuestra localidad. Siempre afirmo que la cumbre es una de las localidades siguen siendo pueblos, por suerte, más lindas de la provincia de Córdoba, y no sé si del país. Bueno, vamos a continuar con más información. Les quiero contar que recién estuve en contacto con la mamá de Fausto. Ustedes recuerdan que ya hace un mes, porque se fueron de aquí, de la cumbre, el día 30 de junio, ¿sí? El 30 de junio partieron, lograron el objetivo de conseguir dinero para esta primera etapa del tratamiento médico. Recordemos que este nene de 8 años de la cumbre tiene la eucemia y en Singapur tuvo la posibilidad de que le hicieran un tratamiento médico a nivel prolongado, así que obtuvo dinero para esta primera etapa de su tratamiento médico. Y queríamos justamente estar en contacto con Connie Ferro, Constanza, y bueno, me respondió un audio que quiero compartirlo con la autorización de Connie, con todos ustedes. Así que escuchamos atentamente. Desde Singapur. Hola, Sergio, ¿cómo va? Buen día. Bueno, está bien para contarte un poquito cómo va todo por acá. En cuanto al tratamiento, vamos muy bien. De hecho, hoy a la mañana tuvimos control. Y, bueno, los médicos están muy contentos porque viene todo tal cual lo programaron. Sau viene respondiendo bien a las quimios. y si todo sigue así, el 28 tienen planificado hacerle la extracción de linfocitos ya para empezar con toda la modificación y después de unas semanas que lleve ese procedimiento ya volver a implantárselos. Así que, bueno, vamos bien. Vamos bien, por suerte. Todo muy lindo, la atención muy cálida. La verdad que, bueno, por suerte, lo único que por ahí se nos complicó un poquito fue el tema del hospedaje, que, bueno, que el departamento que nos iban a prestar en realidad no era un departamento, sino una habitación y un baño. Y, bueno, los médicos nos dijeron que no cumplían las condiciones que Fausto necesitaba. Así que logramos que una familia argentina que vive en Singapur y que ahora está justamente de vacaciones nos prestó su casa, pero, bueno, ya regresan y, bueno, estamos buscando un departamento para alquilar. El tema es que acá se nos complica muchísimo porque tienen como bastantes condiciones para poder alquilar y son muy caros. Pero, bueno, ya tenemos un par de vistos, así que contarte que Fausto está bien y pedirte, por favor, que nos sigan ayudando ahora más que nunca necesitamos seguir difundiendo el caso de Fausto, contarles que va bien, pero a su vez que se nos sumó esto, que no es un problema, pero es una complicación que no teníamos prevista. Pero, bueno, hay que pedir que sigan la página, que la compartan. Hay un sorteo que está muy bueno de unas motos, de una moto, de unas bicicletas, triciclo, y ahora para el Día del Niño. Así que, bueno, y después otro sorteo más de una potranca y va a haber más eventos próximamente, así que que estén atentos a los eventos que se van a realizar para seguir ayudando, difundiendo, y como siempre digo, para concientizar y viralizar este caso para que pueda ayudar a futuros casos, escogerla que no, pero sabemos que hay y, bueno, y que se pueda seguir difundiendo. Te mando un beso grande, Sergio. Bueno, muy bien. Esa era la comunicación telefónica con Constanza Ferro desde Singapur. Me respondía a este audio que queríamos justamente compartirlo con todos ustedes. Está bien. Fausto sigue su tratamiento médico. Lo dijo todo en detalles. Su mamá. La única complicación en el tema de alojamientos ahora. Lo dijo todo, así que espero que ustedes hayan prestado atención. Hay que seguir colaborando mientras sea usted haga lo posible por seguir colaborando. Usted, digo, la gente que nos ve de todo el mundo, porque es así. Lo que ellos recaudaron muchos millones de pesos fue gracias a esta campaña que con mucha fortaleza hizo su mamá, su familia, la jefa y amiga que es María José desde la ciudad de La Falda. Tienen su página en Instagram bien actualizada y con todos los detalles del seguimiento día por día de Fausto allá en ese país tan lejano, ¿no? Que es Singapur. Bueno, vamos a continuar. Estoy prácticamente cerrando. Les quiero contar que en la Cumbre Sport siempre hay novedades, ingresos de zapatillas, calzado, indumentaria. La Cumbre Sport que está allí en lo de Víctor, en la calle Carafa de la Cumbre y que tienen estos hermosos botines y me decía Víctor que a muy buen precio, siempre indumentarias, nuevas, así que todos los días hay novedades, no como uno quisiera porque por ahí dice que el tema de la importación le cuesta incluso mucho más, ¿no? El aumento del dólar y todo, pero cada tanto ingresan nuevos productos y muy, muy buenos y tiene un muy buen precio, uno de los mejores aquí en la zona del Valle de Púñice. Nos estamos despidiendo, Barbie continúa a partir de hoy jueves en el cine de Capilla del Monte por segunda semana consecutiva debido a la gran cantidad de gente interesada por ver esta película que estrenó a nivel mundial, ¿no? Todos hablan de Barbie. Bueno, el equipo de Messi anoche ganó, hizo dos goles me parece, Messi, uno la paró de pecho en medio del área y la mandó con un izquierdazo y también hizo otro gol. Muy bien, qué momento, hubo una lluvia torrencial en la primera parte y se demoró el inicio de ese partido que ganó el Inter, ganó 3 a 1 y sigue muy bien, muy bien Messi con su familia y se lo ve a ellos muy, muy bien. Y esto le da otra cara, ¿no? A la liga de Estados Unidos de fútbol que ahora es más vista, hay mejor calidad de jugadores, es más competitiva y la estamos siguiendo cada vez más, ¿por qué? Porque está Messi, Messi y sus amigos, así que bueno, lo mejor para él. Boquita anoche solamente ganamos, no, bueno, sí, un punto, fue allá en Uruguay, no fue bueno el partido para nada, pero bueno, no fue malo el resultado, siendo que jugó allá en el exterior, ¿no? Y la semana que viene tiene que jugar contra el Nacional aquí en la Bombonera, seguramente ya va a estar con algunos uno de los refuerzos de Boca. Bueno, hoy seguramente hay partidos también. Sí, Alejo. Ah, bueno, este evento va a estar muy, muy bueno, estamos invitados personalmente, esto es en el microcine de la Sala Carafa de la Cumbre, el día 4, o sea, mañana, mañana a las 20 horas tiene un ingreso, un costo de ingreso, porque hay jazz, muy buen jazz, y hay una degustación de vinos, así que si no adquirió su entrada tiene que hacerlo hoy, porque va a estar lleno, lleno va a ser motivo por supuesto para nuestra presencia, acompañando los eventos de la Cumbre, buenos músicos y buen vino también. Les quiero contar que hoy los amigos del Hotel Utgra van a festejar su día que fue ayer, el Día Gastronómico, lo festejan en el día de hoy y tal vez estemos con ellos. Bueno, nos vemos mañana con mucho más aquí en La Actualidad.